Dos, si se puede, cuatro, venga, uno más, seis, venga, siete, uno más, ocho, nueve, último, y diez. Venga, vamos a colocarnos banda, ya estás, nos vamos abajo, y colocas peso, venga, ya estás, colocamos peso, y nos vamos, ok, arriba, ya estás, uno, uno, bajas despacio, uno, uno, dos, venga, uno, uno, y cuatro, venga, uno más, seis, si se puede, venga, uno más, ocho, vamos, nueve, diez, venga, vamos a quitar, nos vamos, hacemos cambio del otro lado, uno, venga, aquí, nos vamos, vamos a ir contando igual, dos en dos, ok, uno más, cuatro, venga, si se puede, seis, uno más, y ocho, nueve, y diez, venga, vamos, hacemos cambio, y nos vamos por el que sigue, igual, dos en dos, ok, dos, uno más, cuatro, venga, si se puede, seis, si se puede, ocho, nueve, y diez, venga, nos vamos a quitar banda, nos vamos arriba por diez, ya estás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, venga, bien hecho, descansamos, ya sabes, treinta segunditos, descansa, activamente, de un lado, del otro, y nos vamos por la última vuelta, ok, venga, ya estás, prepárate, y nos vamos, venga, tres, dos, uno, nos vamos, ya estás, vente, prepárate, vamos, por peso, vamos a bajar y subir, ok, esta la vamos a aumentar en lugar de diez, vamos a hacer doce, ok, ya es la última, vamos a bajar, y subimos, venga, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, venga, abajo, cuatro, venga, cinco, abajo, seis, si se puede, venga, ya casi, uno más, ocho, vamos, con todo, si se puede, diez, dos más, si podemos, uno, y dos, bien hecho, venga, vamos, nos venimos aquí, y bajamos, ok, si nos caemos, nos levantamos, ok, venga, derecho, vamos, cuatro, si se puede, uno más, venga, seis, vamos, si podemos, ya vamos a la mitad, cuando menos lo esperas, terminas, ocho, venga, ya casi, diez, once, y doce, bien, entonces, hacemos cambio, venga, baja, y sube, dos, si se puede, venga, cuatro, uno más, ya casi, seis, si se puede, ocho, venga, ya casi, diez, dos más, uno, y dos, quitas peso, colocas banda, venga, venga, ya estás, vámonos por doce, ok, venga, cómo vas, manito arriba,